75 años son miles y miles de momentos. Momentos para llorar. Momentos para celebrar. Momentos para concentrarse. Momentos para arriesgarse. Para ir por todo. Momentos para reaccionar. Para demostrar quién es el que manda. Momentos para gritar. Para emocionarse. Para explotar. El béisbol está lleno de estos momentos, pero solo uno reúne todas las emociones al mismo tiempo. Porque cuando están llenas las bases, nos emocionamos no solo por lo que ha pasado, sino por lo que está por pasar. Liga Mexicana del Pacífico. 75 años con la casa llena.